La tradicional feria regional del dulce cristalizado concluye este domingo en Santa Cruz a Calpísca, en donde los visitantes podrán seguir deleitando el paladar con una gran variedad de dulces, frutos y verduras. Higos, manzanas, papaya, chayote, nopal y jícama son algunos de los productos que conforman la amplia lista de dulces, aunque los que destacan por ser los más solicitados son el camote, el chilacayote y la calabaza. Esta tradicional romería concluye este domingo en su edición 37, que destaca más de un siglo de elaboración de estos postres hechos con una gran variedad de frutas y verduras naturales para el gusto de chicos y grandes. Santa Cruz a Calpísca es el pueblo con mayor tradición en fruta cristalizada de México. Con horario de 10 a 22 horas, la población de esta región espera a los visitantes en la Plaza Cívica Lázaro Cárdenas con entrada gratuita para conocer y disfrutar de una dulce tradición. Este postre es elaborado de manera artesanal por las familias del lugar y se comercializa tanto en locales establecidos como de forma ambulante, por lo que es muy común encontrarlo fácilmente en mercados, tianguis y hasta en puestos semifijos. Notimex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!